¿Qué es la región más norte de la zona triguera? Nuestra región más norte de la zona triguera, una región donde está compuesta por provincias como Tucumán, Salta, Chaco, Santiago del Estero, Centro Norte de Santiago, una región donde Bioseres Semillas aporta dos materiales del catálogo con excelente performance en la región. Comenzando por Bioseres Ghingo, es un material que tiene menos campañas en el mercado, pero es un ciclo corto, bien corto para la zona, donde nos posibilita explorar todos los ambientes de la región, posicionándolo en una fecha de siembra a partir del 20 de mayo al 20 de junio. Ahí es donde obtenemos su alto potencial de rendimiento, su estabilidad y principalmente su sanidad. Finalizando, vamos a terminar con Biosinta 1006, un material emblema para la zona, para todo lo que es NEA y NOA. Realmente, ya con varios años en el mercado, sigue siendo un emblema. Los productores, los clientes lo piden. Eso nos permite que el material siga estando dentro del porfolio. Lo destacado es su rendimiento, principalmente su estabilidad, su perfil sanitario y algo que siempre nos destacan bastante en la zona de Molinos, su calidad panadera. Biosinta 1006 es un material que lo vamos a empezar a posicionar a partir del 20 de mayo y nos vamos a extender hasta el 20, 25 de junio.